Pobre diablo, ¿tú crees que pueden ganarme? ¡Prepárate! ¡Ya están listos! ¡Que no me hagas el combate! ¡Gardísimo animal! ¡No me subestimes! ¡No me subestimes! ¡Vete preparando! Creo que esta vez voy a peñar, lo comportas muy insolente ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Unirás! ¡Te repitirás! ¡No! Síguenlo! No. nailses, You are ankles! No! ¡¡Yani que los pingüas entre este video! ¡¡Gantísimo animal!! ¡Esta vez me ya tenía ganas! ¡Vamos! Ahora mismo te demostraré mi gran poder. ¡Los mandaré directamente al infierno! ¿Por qué estás viendo? ¡Es el ganador! ¡Vaya que les parece, eh! ¡Vamos!